Quiero que estés conmigo, quiero yo tu cariño, nada más Quiero estar a tu lado, olvidar el pasado, nada más Si alguien te ha lastimado, quiero calmar tu llanto, nada más Mía que yo he sufrido, y como tú he perdido, quiero empezar contigo, un cariño de verdad No, no debes llorar, porque yo te voy a amar No, no debes sufrir, porque yo estoy aquí Para besar tu boca, calmar tus ansias locas, nada más Mira que yo he sufrido, y como tú he perdido, quiero entregarte todo, y darte felicidad No, no debes llorar, porque yo te voy a amar No, no debes sufrir, porque yo estoy aquí Para besar tu boca, calmar tus ansias locas, nada más Mira que yo he sufrido, y como tú he perdido, quiero entregarte todo, y darte felicidad